Pues si amigos, cuando finalice el evento de Guardianes Estelares, comienza uno nuevo, y en este caso va a ser el de Valkirias de Acero, que por supuesto va a traer un pase de evento. Vamos a ver qué cosméticos van a implementar. Aquí tenéis los símbolos, que son los que vais a conseguir haciendo misiones. Los orbes, que como ya sabéis, van a dar dos gratis, uno a través de una misión y otro si canjeas 300 símbolos en la tienda. Aquí tenemos las bolsas de regalo de Valkirias, que pueden tener 3 skins que valen 975 RP o más, o 4 skins que cuestan 1350 RP o menos. El paquete exclusivo de Valkirias, que puede contener 3 skins que valen 1350 RP o menos, 4 skins que valen 975 RP o más, o 4 skins permanentes aleatorias, de cualquier precio. Aquí tenéis los guardianes, que van a ser exclusivos para este evento. A mí personalmente me gusta muchísimo el que tiene forma de drone. Aquí tenéis los bordes para los campeones que van a recibir una skin de Valkiria de Acero. Es decir, Camille, Lucian, Janna, Janna adición prestigio y Nasus. Este evento debería de comenzar el 25 de agosto a las 22 horas horario español, y acabaría el 27 de septiembre, aunque tú podrías seguir canjeando tus símbolos hasta el 3 de octubre. Lo que no sé es si Riot finalmente aplazará este evento o no, porque como ya sabéis, le dieron 9 días extra al evento de guardianas estelares. Así que tocará ver si finalmente Valkirias de Acero se viene para 25 de agosto o también los retrasan. Que por cierto, a mí personalmente, Valkirias de Acero me parece una fusión entre las skins de Proyecto y las de Reinos de Mecha. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Que han hecho aquí una especie de fusión entre otras temáticas o es una totalmente distinta? Déjamelo abajo en los comentarios y yo gustosamente te leo. Y antes de acabar con el vídeo, felicitar a Maren y Ángel, que justo es el cumpleaños de los dos. Y también le mando un saludo a Romero y Alphagammer. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.